Buenos días a la audiencia, queremos comunicar anticipando ya que el EFCEP ya autorizó a las 200 cooperativas a hacer un aumento en enero del 24% y en abril del cerca del 6%, lo que totaliza un 30 aproximado de aumento para este año, autorizado por el EFCEP. Nosotros, si bien está autorizado cobrar desde este mes, desde este periodo de enero, nosotros lo vamos a aplicar recién el mes que viene, desde febrero, vamos a aplicar los aumentos ya autorizados. Pero en vez de poner el 24%, como dijo, como está autorizado por el EFCEP, vamos a poner el 18%. ¿En qué argumentan las cooperativas esta necesidad de aumento, presidente? Y la necesidad de aumento es que el año pasado no se pudo poner aumento por el Acuerdo Nación-Provincia. No sé si se recuerda el Acuerdo Nación-Provincia, donde las cooperativas en la provincia de Córdoba y provincias adheridas, que no aumentasen todo el año, iban a recibir un subsidio para obras locales, ¿Pero procederán? No, una pequeña partecita nomás, y no se sabe si van a dar el saldo de la obra, porque vos tenías que proyectar una obra, mandabas el presupuesto, pero nosotros nos mandaron 100 mil pesos nomás. De un millón de pesos, 100 mil nomás, un 10% mandaron, un 10% y parece que no hay perspectiva de que manden más. O sea que las cooperativas nos quedamos con una tarifa para atrás y lo prometido no se ha cumplido, que era para compensar, que tampoco era dinero que iban a mandar para la caja general, era dinero para una obra específica. Pues mandaron un 10% y el 90% restante parece que no van a mandar nada. Eso fue motivo por el cual también se atrasaron todas las tarifas, se atrasaron todas las tarifas a todas las cooperativas, a todas las provincias. ¿Va a ser el único aumento, piensa usted, en lo que respecta al año 2015 o mediados de años ya se han... Sí, el tema es el siguiente, el ERC aumentó, autorizó el 24% en enero, nosotros vamos a poner el 18% nomás y no en enero, en febrero, en febrero, porque enero es el mes de mayor consumo, entonces al asociado se le iba muy abultado y iba a hacer la boleta, entonces vamos a aguantar un mes más con estos recursos que venimos teniendo el año pasado y el resto, el 12% lo vamos a aplicar aproximadamente en mayo, tampoco en abril, como dice el ERC, un mes después, o sea que lo vamos a aplicar en dos partes, como establece la ley, para las 200 cooperativas hacer este aumento del 30% en dos tantas. Así que eso ya está fijado.